Y vamos con las palmas arriba de todos Saltando, saltando, saltando Con la mano azul A la ría mi amor Vos sos la razón de mi vida Vos sos la razón de mis sueños Un día yo te canto y te quiero Con el corazón Porque vayas donde tú vayas Un día te llevo a todas partes Por eso yo voy a cantarte Vos sos mi pasión Y dice Dale, 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 cumbia, yo te quiero Dale, 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 cumbia, sos mi pasión Dale, 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 cumbia, sos tu sentimiento Dale, 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 te llevo en el corazón Dale, 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 cumbia, yo te quiero Dale, 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 cumbia, sos mi pasión Dale, 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 cumbia, sos tu sentimiento Dale, 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 te llevo en el corazón Vos sos la razón de mi vida Vos sos la razón de mis sueños Cumbia, yo te canto y te quiero Vos sos mi pasión Dale, 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 cumbia, sos mi pasión Dale, 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 cumbia, yo te quiero Dale, 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 dale cumbia sos mi pasión Dale, 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 dale cumbia sos tu sentimiento Dale, dale, dale te llevo en el corazón Dale, 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 dale cumbia yo te quiero Dale, 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 dale cumbia sos mi pasión Dale, 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 cumbia, sos un sentimiento Dale, 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 te llevo en el corazón Dale, 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 cumbia, yo te quiero Dale, 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 cumbia, sos mi pasión Dale, 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 cumbia, sos un sentimiento Dale, 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 me llevo en el corazón